En el fideicomiso los estados financieros tienen que enviarse a los representantes para su evaluación. Después ellos los aprueban. Entonces, y además se hacen todas las auditorías. No hay manera, si hay algo seguro que les puedo decir, y se los comento en términos profesionales, que exista es un fideicomiso. El fideicomiso es lo más transparente y claro que puede haber, por eso se crean como tales. ¿Entonces no había problema con la auditoría que pide el sector hotelero? No, incluso el año pasado se hicieron las cuatro, la del ORFIS, la de la Contraloría, la del despacho externo de la Contraloría y la del despacho externo del ORFIS.